Continuamos con más información en la emisión estelar de sábado. El 12 de marzo de 1996 fue firmada la ley Hemsburton, que a diferencia de sus antecesoras, estableció una doctrina legal para codificar el bloqueo. Y con ello, tal y a Estados Unidos se arrogaba el derecho de sancionar a terceros países por su relación con Cuba. En su cuenta en Twitter, el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, señaló La llamaron Ley de la Libertad, la firmó un presidente norteamericano y con ella se arrogan el derecho a decidir quién debe gobernar en Cuba. ¿Qué democrática? La democracia, Made in Osa. En el texto Ley Hemsburton, el engendro como política, publicado por el periódico Granma, se especifica que al amparo de la ley fundamental del bloqueo, el Departamento de Estado ha impuesto oficialmente sanciones a 18 países. No obstante, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros OFAC del Departamento del Tesoro eleva a 50 el número de estados que han sufrido alguna sanción, aunque se niega a publicar una lista completa de los afectados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!